Hace un tiempo que pensaba hacer este tema, aún falta para el mundial de 2026, yo sé todavía Pero he pensado que debemos ir proyectando ya jugadores para la próxima generación La generación dorada se acabará tras el mundial de Qatar Bueno, independientemente si vamos o no vamos Post-eliminatoria, Chile ya vivirá un cambio yo creo, radicalmente en su generación Dando así el paso a una nueva generación Y en este video vamos a proyectar un poco el 2026, el mundial Cómo será el proceso para ir hacia allá Qué cosas se deben hacer para que salga de la mejor manera posible Así que sin nada más que agregar Podemos comenzar con este video, digo proyección, si se puede llamar así Si quieres saber todo sobre las principales noticias, competiciones, el mundo del fútbol Ya sea jugadores, los clubes favoritos, etc. Pues te recomiendo OneFootball, una aplicación súper, súper completa Que incluso te muestra los marcadores en vivo Y los traspasos más importantes del mercado Con por ejemplo un apartado de noticias de cada competición Para estar siempre al tanto Durante el mes de diciembre se va a estar jugando la final de la Copa del Brasil La podrás ver obviamente en vivo y en HD 100% gratis En OneFootball Así que qué esperas para descargar la aplicación Apoyar también al canal con el link que estaba acá abajo en la descripción de este video Bueno, empezamos fuerte, esto es algo que todos sabíamos que iba a pasar Esa generación de futbolistas que ganaron dos Copas Américas de forma consecutiva Y se enfrentaban de igual a igual a cualquier rival La generación dorada del fútbol chileno terminará lo más seguro post-mundial Como mencioné en la introducción de este video Todo esto independientemente de que sigamos o no al Mundial de Qatar Supongamos que sí vamos Que ya estamos en diciembre del 2022 Que ya se acabó el Mundial Que Chile quizá, vamos a ver Ya Chile quedó octavo de final Un ejemplo ya, un ejemplo Estamos proyectando Dando un paso ya al costado de todos esos jugadores que doyeron todo Y que ya prácticamente no se les puede exprimir más Por ejemplo Claudio Bravo dolerá mucho su partida Tiene 39 años, tendría en ese 2022 39 años Y ya prácticamente sería lo mejor ir dando un paso al costado Algún jugador de nivel también como Gary Medel Que también se iría Defensores de calidad por lo menos ahí en Chile Como para reemplazarlo Lo que sí me daría un poco de lástima Lo que me dolería un poco también serían los laterales derecho y izquierdo Isla y Mena sería difícil reemplazarlo, estamos claros No hay un reemplazante natural hoy en día que esté asegurado ahí Todavía no Y lo más seguro que se vayan Que digan adiós O quizá no, pero yo creo que es lo más probable Ambos puestos a uno se encuentra un jugador especialista Y bueno, acá en el mediocampo también hay jugadores buenos Pero Vidal y Arangui son jugadores únicos Únicos, no hay otro que tenga las cualidades que sean iguales a ellos Y no creo que haya uno en un buen tiempo Vidal es un tipo que te puede ganar un partido el solo casi Para mí junto a Elías Figueroa es el mejor jugador de la historia de Chile Así que reemplazarlo no es nada fácil La delantera estará Alexis y Vargas que también podrían decir adiós Ambos jugadores tendrían entre 34 y 33 años Si bien podrían tener un nivel de selección Hay que buscar jugadores de recambio para la delantera Donde poco han aparecido Poco a poco aparecen Nombres importantes Estos 7 nombres les diría ya que muchas gracias por todo Un gran homenaje, sin duda un partido lleno ahí Con el estadio lleno Para despedirlo de la mejor manera Pero yo daría paso de a poquito A buscar jugadores jóvenes que den otro paso Que se apoderen de la cancha y que jueguen ahí En el recambio de ellos Obviamente, ya sé que no van a haber cracks con ese nivel Pero podemos ir formando una selección competitiva Con el más set de jugadores Con el que dejaron Se puede hacer algo más Este punto podría generar un poco de debate Un debate bastante bueno Estamos en pleno 2021 Con Martín Lazarte al mando El equipo de machete se mantiene Donde viene subiendo el rendimiento del equipo Pero si soy sincero No creo que para el 2023 siga siendo el DT de Chile Como dije, independientemente de que fuera al mundial o no Espero que sepa armar un buen grupo de jugadores Es sabido de que si no logra clasificar a Chile al mundial de Qatar Será desado de su cargo Pero si va, como dijo, lo ratifican Ojalá, si es que está Que arme un proyecto a largo plazo Siento que Lazarte no es el indicado para este nuevo proceso Veremos si al tiempo me da la razón o no Pero si me preguntan a mí Qué técnicos podrían elegir La verdad, hay una lista larga Gustavo Quintero de Colo Colo Gabriel Heinze Ariel Holland Eduardo Caudet Son nombres que me gustan a mí Por ejemplo, la forma de jugar que tienen Y algún técnico chileno que podría comandar el proceso Que le acomode la selección No hay nadie sinceramente capacitado Más que Manuel Pellegrini El único que yo pondría así Digo ya Que él vaya a la selección seguro Y le doy las herramientas para que él intente hacer algo Le tengo mucha fe Quizás sería su último paso como DT Quizás sería bueno Me gustaría ver un técnico chileno Pero como dije Buscando el currículum Es el único que podría estar en la selección Por currículum Por rendimiento, por nivel Yo le doy la chance a él Yo lo llevaría Y tras la generación dorada Entre el año 2017 y 2019 Se probaron varios nombres Varios jugadores con Reinaldo Rueda Por ejemplo Más de 50 jugadores de recambio Para buscar algún jugador interesante Y lo más triste Es que solo 3 nombres han sido tirudares Han mantenido una regularidad Por ejemplo Yemo Maripan Pablo Díaz Y Eric Pulgar Todos de 27 años Actualmente si sacamos la generación dorada Son los estandartes de esta nueva generación Que podría ser Jugadores que son consolidados Por ejemplo Maripan juega en Mónaco Y está cerca de llegar al PSG Un ejemplo Pablo Díaz juega en River Plate Y está consolidado Eric Pulgar juega en la Fiorentina Y está consolidado Jugadores que ya tienen Un renombre Tienen un nombre en Europa O América Por ejemplo Pablo Díaz Llegan un buen presente en sus clubes La dupla Maripan y Díaz Me convence mucho Me la encuentro muy buena Y Eric Pulgar Delante de ellos Como contención Lo siento muy bien Tendrían 32 años Aunque estarían experimentados Y quizás con más partidos en el cuerpo Yo con ellos 3 me empiezo a quedar así Digo ya Los mantengo Y el resto Empiezo a llamar jugadores más jóvenes Una especie de sub 26 Sub 25 Para ir armando un equipo interesante Y que a la vez pueda ser competitivo En este punto Hay que tener ojo Sé que el torneo nacional No es de los mejores Los más prestigiosos de Sudamérica No lo es Pero siempre hay uno que otro jugador Que llega a marcar la diferencia En sus clubes Le doy el ejemplo de Víctor Méndez Jugador interesante Volante de contención Que puede jugar como mixto Que tiene un nivel superior a la media Pero que Ha sido ignorado completamente Siento que en cualquier momento Da el salto a Europa Es un volante muy completo Que se puede jugar de contención Como dije O interior también Se puede adelantar Llega al gol Tira pasa entre línea Incluso lo he visto hacer esa función Siento que subestima mucho El torneo nacional Sé que no es bueno Pero hay muy buenos jugadores Que podrían sumarse De poco a poco a la roja Si no los llaman Y no los prueban Así es difícil que puedan saber De qué están hechos Así como Víctor Méndez Han aparecido más jugadores jóvenes Que pueden aportar En Colo-Colo También en Católica Una buena camada de jóvenes Que hay que tener mucho ojo ahí El torneo chileno Tiene sus promesas Y quizá para el 2023 Hay más jugadores consolidados Hay que prestarle atención Al campeonato No mirarlo el menos Al menos los jugadores jóvenes Que hay ahí en el campeonato Que le dan chance Hay jugadores interesantes Con mucho talento No olvidar eso Ahí yo creo que el campeonato Puede nutrirse De esos jugadores jóvenes Y ya darles un poco más De protagonismo Si es Lazarte U otro jugo técnico Lo importante es que No olvide que hay jugadores Jóvenes En el campeonato local Que podrían ser un aporte Vamos a hablar un poco De los Subbates El sudamericano Supuestamente sería Final de este año Y será amistoso Aún no tengo mucha Información Igual sirve de alguna manera Como para pegar jugadores Pero el que a mí Me llama la atención Es el 2023 Posiblemente se realice En Colombia Y ese sí sería Más normal Acá hay jugadores interesantes Que han ido apareciendo En este campeonato Como por ejemplo En Colo-Colo Tiene mucha importancia Jugadores como Daniel Gutiérrez Vicente Pizarro Joan Cruz Jordi Thompson Jugadores que Han sumado minutos Y que han sido importantes Para Colo-Colo Que han demostrado Que son jóvenes Y que tienen ganas De comerse el mundo En la U Está el lateral izquierdo Marcelo Morales O el delantero Lucas Asadi Hay una muy buena Generación de jugadores Jóvenes en el campeonato Que realmente Podrían irse sumando A la Roja Rumba al Mundial 2026 Esto claramente Es una referencia A lo que fue el 2007 Cuando nacía La generación dorada Suena difícil Pero si se hace Un buen trabajo Con las divisiones menores Podemos tener Una Subbate competitiva Y también El técnico que está ahí A cargo Tiene que ser un técnico Con un carácter Que sepa armar Estos jugadores Que sepa dar libertades Y que no los restrinja Porque yo pongo El caso de Héctor Robles Que tuvo dos generaciones Muy buenas La del 2017 Subbate Y 2019 Subbate Generaciones muy buenas De jugadores muy interesantes Pero que Con sus planteamientos Que fueron nefastos Para mi Chile se quedó fuera Porque tenía jugadores Muy buenos en todos Los puestos casi Para llegar incluso A lo mundial Eso pienso yo Y como les digo Hay jugadores que fácilmente Pueden ser un aporte Solo hay que saber Potenciarlos Vamos a un punto Un poco más obvio Si estamos pensando En jugar un mundial De 2026 Hay que buscar Rejuvenecer el equipo Propongo tener una selección Con una media edad De 25 años No necesariamente Deben ser todos De 21 años O 20 años Puede haber una mezcla Algún jugador de 26 De 27 30 años máximo Como les digo La idea es mezclar Una selección joven Una selección con ganas Y como les dije Un estandarte puede ser Pulgar Maripan Pablo Díaz Que ya Llevan jugando Un buen tiempo Se pueden ir sumando Jugadores como Tomás Alarcón Francisco Sirralta Brian Cortés Ben Bretton Etc Jugadores que hoy en día Son como una sub 25 Y para el 2026 Serán jugadores Más consolidados Que se podrán armar Una selección buena Yo creo que si Además se pueden ir sumando Jugadores sub 20 Categoría 2003 2004 Para ir potenciando El equipo Porque yo creo Que los años 2023 y 2024 Serán claves Para consolidar Esta nueva generación Entre esos años Va a ser La base De una nueva generación Van a salir Sub 20 mejores Y algunos Sub 17 Que se van a ir metiendo En ese tiempo Hay que tener mucho ojo Ahí puede salir Una nueva generación ¿De qué sirve Tener una nueva generación Si no nos hace jugar? Si no le da la oportunidad? ¿Recuerdan ustedes La etapa de Reinaldo Rueda Entre el 2018 Y el 2019 Donde hizo Jugar a varios jugadores En microciclos Probó muchos jugadores Bastantes Bueno yo haría lo mismo En todo caso Se quedó con 3, 4 Pero no potenció más Yo lo que haría Sería lo mismo Probar varios jugadores Así varios microciclos Pero me iría quedando Más con algunos No les daría más chance De jugar Porque yo veía Que él jugaba Un partido con un equipo Después con otro equipo Otro equipo Y como que desarmaba mucho El plantel Eso no me gustaba Yo lo haría Un poco más ordenado Preparar giras Con rivales más europeos Latinoamericanos Africanos Etcétera Probar jugadores Da lo mismo el rival Probar para que tengan confianza Para que puedan ser claves Para que empiecen a jugar A demostrar de que están hechos Como digo Esto dependerá Del DT que esté a cargo Si él quiere hacer una mezcla Así como una Un recambio generacional Completo Citando jugadores nuevos O simplemente ir mezclándolos No sé Yo espero que para esta altura Las cosas estén mucho mejor Y que haya jugadores Que tengan ganas De comerse el mundo Voy a estar esperando eso Para que se forme una prometedora Selección Ya para el 2023 Y 2024 Y claro No podemos olvidarnos Del ADN de La Roja Jugar con intensidad Ofensivamente Y siempre hacia adelante Si hay algo que he aprendido Con la generación Duelada En todos mis años Que he visto a La Roja Es que cuando mejor les ha ido Es cuando han jugado Con el protagonismo Hacia adelante Ese es el juego Que protagoniza a Chile El que lo identifica El que da al máximo potencial Futbolista chileno Lo vivimos con Marcelo Bielsa En la época de él Donde vimos un Chile Que de a poco Le fue cambiando la mentalidad La mano al destino Estoy claro Que para este tiempo Ya no tendremos A los cracks De la generación dorada Estoy claro Estoy consciente Pero de que van a haber jugadores buenos Lo van a haber No sé si individualmente Sean tan reconocidos Como los bicampeones de América Podrán medirse de igual Ante cualquier selección Pero acá está la mentalidad Es muy importante La mentalidad y la ambición Por superarse también Pero eso espero Que un técnico de La Roja Que llegue Que sea el que Les dé esa forma Les saque lo mejor No los haga ratonarse siempre Que no los haga ser conservadores Que les dé todo Para que ellos Hagan hacia adelante Y exploten Porque yo creo Que no van a haber superclases Como han estado Obviamente como Vidal los Sánchez No van a haber jugadores así Es prácticamente imposible Pero si pueden aparecer Jugadores importantes Es que de forma Una camada Que se hagan grupalmente Se entiendan bien Colectivamente anden bien Lo individual a veces No es más que lo grupal Cuando se hace bien Si se plantea de buena forma Se puede hacer El chip también El chip de llegar Al próximo mundial Plantear de ser campeón del mundo Aunque sé Quizás no se va a lograr Ser campeón Pero se tiene que ir Con un chip así Con una mentalidad De que voy a ganar Voy a ser campeón del mundo Hay que intentar hacer eso Yo sé que estos jugadores jóvenes Que están saliendo hoy en día Tienen ese chip Se les ve cuando han debutado Y yo espero Que no se pierdan En el mal camino Porque Chile hoy en día Está sacando jugadores Muy interesantes Y que si se puede hacer Una selección competitiva Con ellos Se puede Hacer un once ideal Siempre es complicado Cuando hay una cantidad Inmensa de jugadores importantes Que podrían ser un aporte Pero nos vamos a poner En un caso hipotético De que Chile ya Fue al mundial de Qatar Estamos en enero del 2023 Y así la generación dorada Sin ningún jugador De esa generación Y yo planteo El siguiente once Pensando en el presente De cada jugador Y obviamente proyectando El que puede ser el mismo El portero de este once Sería Brian Cortés Que yo proyecto Al menos para ser El portero titular El 2023 Ya puede estar En otro club O ya consolidado Del todo en Colo Colo Como defensores Dejo una dupla consolidada Como lo es Guillermo Maripan Y Pablo Díaz Ambos muy buenos jugadores Siendo los más experimentados Del equipo Una defensa sólida Con varios encuentros En el cuerpo Así que con ello Estoy muy bien No tengo nada que decir Como laterales Por la derecha Se me hizo un poco difícil Pero yo confío Y siento que Jason Rojas Puede ser el próximo lateral Derecho de la roja Es al que le veo más futuro El otro lateral Estaría entre Eric Winberg Y Sebastián Vegas Por tema de proyección Me quedaré con Vegas Porque es un poco más joven Sé que no puede Adelantarle tanto Es central Pero ha ido mejorando Un poco Con el paso de los partidos Como lateral izquierdo Así que vamos a dejarlo a él En un caso hipotético Claramente En la línea de volante Dejaré a Eric Pulgar Como volante de contención Con dos volantes Más interiores Como Tomás Alarcón Sé que es más defensivo Siento que le pasará Algo parecido A lo de Vidal Que en Europa Irá aprendiendo De evolucionando Y siendo un poco más ofensivo Siento que él Podrá ser como Vidal No él mismo Obviamente Pero tendrá sus cualidades El otro volante Podría ser Marcelino Núñez Que estará jugando En Europa Quizás en ese tiempo Por como viene Yo le doy un año más acá Quizás en el fútbol brasileño En Europa Pero lo proyecto a él Y esos tres volantes Serían los que yo proyecto Para el 2023 La delantera Sería como extremo izquierdo Postaría por Joaquín Montesinos De nueve dejaría A Ben Brayton Aunque puede jugar por la izquierda Pero en ese puesto Le tengo más fe Por sus características Obviamente Y extremo derecho Sería Marcos Volados Que es un jugador Que tiene nivel de selección Para mí Y que me gusta Para el sector de la cancha Siento que cumple la perfección Y ahí está Yo lo dejo Yo lo pruebo Con Marcos Volados Ahí de extremo derecho Como les digo Hay jugadores que podrían entrar Ser parte de la selección Claramente Esto es lo que yo pienso Estoy como siendo Un caso hipotético Estoy proyectando Quizás ninguno de estos jugadores Termine jugando ¿Quién sabe? Pero es un ejemplo Que yo estoy pensando Según lo que se está dando Hoy en día El 2021 Quedan dos años Para que esto se vaya cumpliendo Así que Eso es lo que yo proyecto Para el Mundial 2026 Todas mis ideas Todo lo que yo estoy proyectando Para que La Roja Vaya a ese Mundial Para que se hagan bien las cosas Para que se piense Antes de actuar Que sería lo mejor Y ojalá Aparecer en un próximo Mundial Y ojalá Que se vaya a catar también Para que se despide La Generación Dorada Y ir con otro Mundial 2026 Una generación Completamente nueva Y que también Revoluciona el fútbol chileno Me encantaría Pero hay que seguir con fe Bueno gente Ya con eso sería todo Le daremos fin a este video Un poco extenso Pero lo más completo posible Espero que les haya gustado Este video Que si fue así Le den un like Para que apoyen este canal También pueden suscribirse Para que la comunidad No pare de crecer No olviden seguirme en Instagram Donde suelo responder Todas las dudas De ahí por ahí también Además de interactuar Con ustedes Ahí por Por el DM En fin Adiós amigos Adiós mundo del fútbol Chao 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 chao